El viernes anterior, la GAO o IJ, Fuerza Pública de Mora y Policía Municipal, así como de Tránsito, realizaron un fuerte operativo de prevención en el distrito de Guayabo de Mora, esto con el fin de erradicar una fiesta clandestina que se venía promocionando en Instagram y WhatsApp. Tal fiesta se iba a realizar en una finca privada, aparentemente donde tendrían drogas y licor. Tras recibir la información, los judiciales realizaron la coordinación con los cuerpos policiales para evitar que se diera este evento, donde en su mayoría tenían como fin que se presentaran jóvenes menores de edad. Este tipo de actividades que son fiestas clandestinas donde involucran menores de edad y pues que en algunas ya hemos decomisado cantidades de drogas y licor, nosotros tratamos de no permitirlas en el cantón de Mora y de hecho autoridades municipales y de fuerza pública en otros cantones del país pues tampoco las están permitiendo porque aquí se da corrupción de menores, hay situaciones probablemente de abuso y principalmente pues como le digo el consumo de drogas y licor que son niños en casos de 15, 16 años que ni siquiera saben los padres en qué situación pueden encontrarse en ese momento. La fiesta de Neón como la patrocinaban en redes sociales tenía varios organizadores que vía redes sociales ofrecían las entradas, donde cinco administradores en su mayoría jóvenes vendían entre 2.000 y 2.500 las entradas para asistir al evento. Esa noche se logró evitar el evento ya que la policía municipal logró ubicar a la dueña registral de la propiedad y se le detalló las sanciones que podía tener por ofrecer la finca. De inmediato se coordinó y se logró sacar a los participantes que en su mayoría ya estaban dentro del lugar. Realmente nosotros en este tipo de actividades pues realizamos administrativamente algunas sanciones donde la municipalidad por actividades no permitidas pues va a pues multar, multar digámoslo así y tomar las medidas correspondientes legales con este tipo de personas y ya hemos obtenido pues sanciones bastante drásticas en otros lugares. En el caso de hoy dialogamos con la propietaria que desconocía realmente la situación porque ella pues sí alquila el lugar para otro tipo de actividades pero no involucra menores y ella misma nos colaboró para que fuera suspendida la actividad. Al menos 60 participantes ya estaban listos para ingresar al lugar, en su mayoría jóvenes que no superaban los 16 años. Los menores al ver las autoridades reaccionaron de mala manera, ofendiéndoles y diciéndoles que la actividad se realizaría en otro lugar de Puriscal. Tras más de cuatro horas de despliegue policial se pudo observar cómo los menores abandonaban poco a poco el lugar. Según la información de los mismos jóvenes en un grupo de WhatsApp indicaban que darían tiempo a que las autoridades se fueran para iniciar con la fiesta, situación que no se dio gracias al amplio operativo.